Un sector de la oposición, hay que decirlo, del Partido de Voluntad Popular, se encuentra en la oscuridad planeando acciones violentas muy lejos del espíritu del diálogo. Mucho antes del domingo 30 de octubre, o sea, mucho antes de lo que ha venido ocurriendo, los terroristas del Partido de Voluntad Popular tenían ya cuadrado patear la mesa sin ni siquiera esperar resultados. Claro está, con las instrucciones impartidas por el monstruo de Ramo Verde, el responsable de los 43 muertos y los 878 heridos víctimas de la guarimba del año 2014. Lo cierto es que hay que mantenerse alerta, las VCH, los consejos comunales y el pueblo organizado. A esta hora hay planes para incendiar el país y tratar de arruinar una vez más nuestras navidades. Tienen previsto un plan Troya para llegar al Palacio de Miraflores. Varios militantes de Voluntad Popular portando franelas rojas del PSUV. Una vez en el lugar se quitarán las franelas e intentarán ingresar por la fuerza a las instalaciones del Palacio de Miraflores. ¡Ay, ay, ay, mi querido! Yo alerto, yo alerto, yo alerto, yo alerto, porque el alerta es, escuchen compañero, yo alerto a los familiares de esos muchachos. No lo dejes que inventen, porque los que lo están enviando a ellos van a estar en su casa fresquitos, eh, tratando de recoger los resultados del derramamiento de sangre de venezolanos y venezolanas. Sigo leyendo. Detrás de este plan se encuentra en orden de responsabilidades. El primero, el agente sionista David Molaski, Freddy Guevara, Juan Guaidó, Gilbert Caro, Alfredo Jimeno, Edmundo Rada, Luis Somasa, Rafael del Rosario y Reinaldo Díaz, entre otros que se mueven en las cloacas del Partido de Voluntad Popular. Quienes están tocando a los nobles trabajadores motorizados para utilizarlo en esta sucia maniobra contra la paz del país. Hay dirigentes de la charca que conocen de estos planes, pero por conveniencia prefieren callar. Por eso digo que ellos, cada quien en su cuenta. Vean esto, esto lo pusieron allá en la Plaza Altamira, esto, ¿verdad? ¿Dónde es esto en la Plaza Altamira? Con o sin la MUC, vamos para Miraflores. Nosotros vamos para Miraflores, pase lo que pase. Nosotros vamos para Miraflores, pase lo que pase.